Ayuntamiento de Culiacán, siempre trabajando para dar buenos resultados. El presidente municipal, Sergio Torres, puso en marcha los trabajos para la construcción de la techumbre metálica de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, ubicada en la comunidad de Limón de Tellaeche, Sindicatura Las Tapias, con una inversión de 368 mil pesos. Convencido de que la educación es la mejor vía para que los niños y niñas tengan acceso a mejores oportunidades en la vida, el alcalde Sergio Torres destacó que esta obra de fortalecimiento a la infraestructura educativa ofrecerá un mejor ambiente para el aprendizaje y una educación de calidad. Por eso este programa que se llama El Presidente Municipal en tu Escuela, llevamos 89 eventos y hemos invertido casi 60 millones de pesos, porque nosotros sabemos lo que batalla la gente de la zona rural, sabemos los esfuerzos que tienen que hacer para sacar a sus hijos adelante, sabemos las ganas que le tienen que echar para llevar vestido, alimentación a sus hogares y obviamente nosotros estamos convencidos que la educación es el mejor camino para salir adelante. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su apoyo y obviamente encargarle mucho al director, a los maestros, las mejores atenciones para los niños y las niñas de aquí de Limón de Tellaeche. Muchas gracias Miguel, no tiene nada que agradecernos porque nuestra obligación es hacer cosas a favor de todos, especialmente de los niños y de las niñas de Culiacán. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Ayuntamiento de Culiacán, siempre trabajando para dar buenos resultados.